Música Las deudas que tengo para pagar y yo la casa no la quiero perder no la quiero perder porque esto este era mi grito de amor de nosotros María Eugenia el mío, nosotros decimos comerse a perfección de esta casa, ¿verdad? Sí y yo la tengo que pagar más le digo, le estamos pagando la casa todavía a nosotros, ¿verdad? Y no cree usted que se está poniendo muchos muchas cargas muchas metas muchas metas en una muchas metas en una o sea, me parece que usted tendría que bajar un poco la pelota al piso la verdad yo lo noto un poco alterado lo noto un poco bastante acelerado diría yo no estoy alterado soy todo ¿sabes lo que pasa? ¿usted tenía intentos de autoeliminación? no, para nada ¿sabes lo que pasa? no, la verdad allá va a estar desbordado desbordado, ¿verdad? desbordado pues sabe como es la mente también de humana, ¿verdad? como se pone también, ¿verdad? el taller que es la mente de uno, ¿verdad? usted como doctor y hasta mal ¿qué es lo que voy a hacer para pagar las deudas que tengo para pagar? y yo la casa no la quiero perder no la quiero perder porque esto este era el milito de amor de nosotros María Eugenia y mío nosotros decimos comerse a preficio esta casa ¿verdad? sí y yo la tengo que pagar las cuentas y más le digo le estamos pagando la casa todavía a nosotros ¿verdad? y no cree usted que se está poniendo muchas muchas cargas muchas metas en una muchas metas en una o sea me parece que usted tendría que bajar un poco la puerta al piso la verdad yo lo noto un poco alterado lo noto un poco bastante acelerado diría yo no estoy alterado ¿qué pasa? usted tenía un intento de autoeliminación no para nada ¿sabes lo que pasa? yo la verdad estoy agustiado muy agustiado ¿de qué se murió? perdóneme ¿de qué se murió? María Eugenia que estoy triste muy triste y me devoran a veces no sé voy a ser y mi hermano me da para adelante o algo también no no miraba por adelante yo tengo que pagar disculpenme ustedes ¿sabes? que me ponga a llorar así Dios no me da vergüenza tranquícese 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 usted lo que necesita ahora es un poco de tranquilidad usted sale a caminar hace deporte estaba haciendo deporte yo también pero lo que pasa acá dejaba mucho yo porque yo le prometí a María Eugenia a temor y que el proyecto es nosotros que iba a salir adelante esa persona que necesita el trabajo también le íbamos a dar yo siempre miro para arriba y le digo mi amor fíjate tranquilo es lo que pensamos los dos juntos escúcheme no vamos a hacer escúcheme ella me da fuerza para seguir adelante usted usted antes de ayudar a otra persona usted tiene que ayudarse a sí mismo porque si no se ayuda a sí mismo no va a salir adelante después puede ayudar a quien quiera pero usted ahora necesita un tratamiento para estar bien usted sí claro y usted dice que es para el corazón para el sufrimiento para la tristeza trae una cura si trae una cura yo me lo toco todo pasa con el tiempo quédese tranquilo muchas gracias usted vive solo? sí vivo solo gracias a Dios tengo alumna ni a Lili María Eugenia las amaba también sí y yo le prometí que las iba a cuidar bueno quédese tranquilo que ya vamos a contar una solución ¿sabes? esperemos usted dice que tiene solución a ver señor sí dígame ahí doctor bueno por lo pronto con esa termine un gusto nos vamos a estar viendo y cuídese bueno muchas gracias usted también sabe bien ¿la acompaña doctor? ¿a la salida? por favor bien tranquilo queda tranquilo voy a ir abajo yo se dejo sí bueno ¿eh? bueno este señor está bastante desequilibrado está muy descompensado y bueno lo que le voy a dar ahora es esto 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 es una pastilla que usted le va a disolver en agua en agua en agua que no se dé cuenta sí porque yo ya voy a ir llamando un móvil para que lo vengan a buscar para que se duerma porque ¿qué efecto? ¿en cuánto tiempo hace efecto esto? 20 minutos 20 minutos perfecto 20 minutos lo vamos a tener que internar porque no hay otra manera yo no puedo hacer mucho así perfecto bueno quedamos así entonces quedamos así bueno doctor un gusto entonces estamos en complicación entonces después cuando se llegue a la clínica estamos en complicación bien bien bueno por acá entonces bueno muchas gracias no por nada por favor ¿cómo pasa? buena noche buenas noches ¿te guste? no José Luis un vasito de agua no alcanzaría vasos de agua ¿cómo no? sí tomás ciento que yo te atrevo no muchas gracias hermano hay el like al doctor hay el like acá tomás ciento ¿tomás? tomás un vaso de agua quizás está más tranquilo me hizo un poco bien hablar con el doctor también tranquilo no tenés que preocuparte es para que él viene a hablar contigo para que vos vayas más tranquilo llevándole a la situación ¿tá? así que sí me dijo que usted la verdad que toma un poco más de agua sí te agradezco hermano que tomá un poco más que esté preocupado por mí me dijo que vos estás preocupado por mí y que alguien se preocupe por mí también eso me hace bien me agrada también ¿verdad? porque yo me siento re solo bueno sí tranquilo ahora después voy a cambiar la situación voy cambiando la situación de poco voy cambiando sí ya tomá otro poquito más de agua tomá sí estoy tomando tomá tomá que tuviste está con más la vaga tomá tomá la vaga venga abre gracias hermano dale gracias tranquilo que quede ahí sí estoy tranquilo ya ya estoy contigo ¿por qué no te vayas acostá ¿eh? sí ¿está bien? te acostás un poco en el cuarto sí ¿sabés qué? estoy como cansado ¿sabés? bueno estoy bien bueno acostás para el cuarto y te acostás un rato por lo menos de cansar ¿está? sí yo te llevo eso sí yo te llevo eso cuídamelo porque no tranquilo dale dale pasa si va anda para el qué locura esto lo voy a guardar por acá voy a tener que fijarme ahora si esta durmiendo la hora el medico me dijo 20 minutos mas o menos aproximadamente 20 minutos voy a esperar un momentito voy a bichar ahora si esta durmiendo y voy a tener que llamarlo y esto va a quedar así no vamos ahora acá porque no se agarrere alguna ropa ahí no se donde le voy a meter alguna ropa ahora y los perros estos que hago ya que se me parece que se van a ir para no se un albergue o algo los perros es complicado todo el día de hoy perro gentil o no se que en realidad no se que ya que se me voy a fijar mira el perro si doctor si que tal como anda si si mire si la medicación hizo efecto exactamente el que esta dormido ya si si se dormia esta profundamente perfecto ustedes vienen en camino ya bien perfecto entonces bueno muchas gracias los vemos que pase bien gracias while que ya lo empiezo y ya vamos mano al tribunal vamos mano al tribunal vamos mano al tribunal Gracias por ver el video.